Buenas tardes a todos nuestros suscriptores que están, me imagino, celebrando el Día de San Vivi con su buen pavo. Aquí lo único que faltaba es lo que se está haciendo es el arroz con dulce estilo boricua es este, el estilo puertorriqueño. Un arrocito con dulce, bien sabroso que va a quedar, y ya mi hija hizo el pavo, y el arroz está adelantadito. Hola, como dice mi mamá, solamente les venimos para decirles Happy Thanksgiving a todo el mundo, feliz Día de Acción de Gracia, y pues que la pasen bien, que la pasen junto en familia, y que todo lo vaya bien el día de hoy. Simplemente queríamos darle un saludito a la mamá. Que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios les dé mucha salud a todos, muchas bendiciones, y que sigan apoyándonos en nuestro canal para que así nosotros podamos seguir hacia adelante, como hasta ahora lo hemos hecho, gracias a Dios que ya tenemos bastantes suscriptores. Dios me les dé salud a toditos, y muchas bendiciones, mucha salud, que eso es lo más que se necesita en estos días, la salud, y mucha alegría y paz en los hogares. Los quiero mucho. Aquí mi mamá está haciendo su arrocito, a su estilo. Estilo puertorriqueño. Ya nosotros tenemos en nuestra página, hace un año, la mamá, dos años que hicimos otro. Se llama arroz con dulce, a mi estilo. En otra pues le vamos a traer el estilo que mamá se lo hace, porque como ahora fue así de momento que salimos con esto, pues así lo estamos haciendo, pero se ve y huele rico, rico. Huele muy rico. Estilo puertorriqueño, como mamá me le dice. Y como siempre pues saludo a nuestra Luisa. Feliz día de Thanksgiving. Sí. A mi hermanita Grisel, a mi sobrina Elivet, que siempre nos da share a nuestro canal. A todos mis hijos, Doris, Yesenia, Junito, nietos, bienes, familiares y amistades, a todos ustedes. So aquí pues simplemente era para eso, para dejarles saber que tengan un buen día. Que siempre, todo el año, los recordamos a todos. Y que hay que darle gracia de esto a los días, no solo un día. Exactamente. No solo un día en el año. No, exacto, no solamente hoy, sino durante los 365 días del año. Pues era todo, felicidades a todo el mundo, que tengan feliz solidez y de pronto les vendremos con otro videito. Que la pasen bien. Adiós. Bye, bye. Bye, mamá. Bye, bye, bye a todo el mundo. Thank you, thank you everybody. Happy Thanksgiving Day to all my subscribers, from the first to the last one. Thank you, thank you, thank you. And happy Thanksgiving Day. Bye, bye. Adiós.